El día lunes, mi nene no fue porque estaba enfermo jueves y viernes, entonces yo el lunes pedí si me podían explicar por qué no estaba la docente y lo único que nos decían es que estaba de licencia, que está de licencia, de licencia y nos dijo por todo este conventillo que se arma afuera, no sé qué se está diciendo y ayer cuando lo planteamos, que le dijimos que nos había dicho que estábamos armando conventillo, dijo no, no, y nos trató de mentirosas, no, de eso no, esa palabra no sale de mí y fue así. Que no siga en curso y después que sea lo que tenga que ser, pero no está injusticia. Aparte, no sé, capaz que está mal, estoy equivocada lo que estoy diciendo, yo tengo entendido, el miércoles creo que habían estado con la docente, pero ya cuando lo fuimos a retirar estaba la preceptora en sala, la maestra ya no estaba, no sé si entraron y la retiraron. Ahora no tiene valor también el tema de que en el jardín del solcito, que es donde estaba ejerciendo, que es donde tuvo el problema, no tiene valor para la infección de que de 10 padres, uno hizo la denuncia y 9 están a favor nuestro, o a favor de la docente en este caso. La directora desconoce, la señora dice que desconoce, pedí una explicación del caso, todo el mundo desconoce. Pedí una explicación allá, yo desconozco, no, pedí acá, todo el mundo desconoce, todo el mundo se lava la mano. La directora, en la cual se las voló la mano de todo lo sucedido, dijo que ella no se iba a hacer cargo, que daba permiso a las docentes para que si quieren apoyar desde la puerta para afuera de la institución lo podían hacer, pero ninguna docente nos quiso firmar por miedo a la represión de la directora. Bueno, nada, a la vez queremos... ¿No se la protege de esta manera? No, no está protegida. Quisiéramos saber en qué estado se encuentra Carolina en este momento. Ella personalmente dijo, la directora, que en una situación así, a ella no le gustaría que la gente, ni las mamás, ni las docentes la apoyaran. Creo que está equivocada, lo hace para que paremos un poco esta situación. Y está recurriendo a medidas que no debería la directora. Nosotros no tenemos contacto con ella. Lo que podemos saber es que las mamás se presentaron en inspección el otro día y estuvieron, la vieron. Así que suponemos que está cumpliendo ahí las horas que tiene. Tareas temporarias. Cerraron la puerta para que no la veamos ni que... O sea, las mamás que estuvieron acá, ellas son las que estuvieron. Estuvieron haciendo tareas administrativas, estaba como en un escritorio, en una secretaría sería. ¿Qué iban a hacer ustedes? Porque ya escucharon. Y bueno, seguiremos movilizándonos, buscando cómo manifestarnos. Nosotros pedimos la reincorporación de la docente. Apóyanla con... 100%. Mi nene más grande está hoy en primer grado, la tuvo a ella. Mi nene más chiquito tiene dos años, la tiene a ella. ¿Te parece que es injusto? Sí. ¿Qué le pasa? Tres nenes habían la sala el otro día, porque la mayoría llora que quiere a Carolina. Ella fue la que nos ayudó en el desapego de los chicos, desde el principio. La que le cambia los pañales, la que estaba con ella. ¿Saben de la denuncia, ustedes están al tanto, de cómo fue, qué situación se generó, con algún chico en particular? ¿Saben algo? En el campo, en el solcito donde trabaja la docente, se le acusa una mamá, la denuncia, de que agarró de un brazo a un nene y lo sentó en una silla. No hay testigo más que una portera, estaba sola la docente con el alumno. No es verdad lo que está diciendo esta mamá y quiero aclarar que cuando hablan de la palabra resguardo, no es así. O sea, la docente la está pasando muy mal, está ahora teniendo problemas de salud, se descompone, llora todo el tiempo y esto puede durar meses como años.